Tal y como sucedió con los deportistas nacionales, en esta ocasión se ha otorgado el reconocimiento al presidente de la Comisión Organizadora de Lima 2019, Carlos Neuhaus, por todo el trabajo realizado en los últimos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Fue el mismo presidente de la República, Martín Vizcarra, quien le otorgó la orden por servicios distinguidos, por el notable desempeño que tuvo a lo largo de estos meses. Carlos Neuhaus, luego de la condecoración, reveló que fue el mejor trabajo del cual ha sido parte y se lleva un grato recuerdo. Además, agradece todo lo realizado por los deportistas voluntarios junto con la población en general, ya que sin ellos nada de lo que se vivió hubiese sido posible.